Integrantes del Club de Leones que visitan Tranqueras y realizan una interesantísima charla destinada en este caso a estudiantes. Comenzamos por el arquitecto del campo. ¿Usted podría explicar a los televidentes un poco el motivo de la visita de ustedes a Tranqueras hoy? Sí, con mucho gusto. La asesoría de medio ambiente y la gobernación, que yo tengo el placer de ejercer, ya había planificado con Tranqueras y con el Club de Leones Rivera Chico un trabajo sobre medición de lluvias ácidas. La idea no es presionar autoridades por la lluvia ácida, sino simplemente el despertar en los alumnos de las escuelas y en los alumnos del liceo, en este caso de primer año que tienen la materia química, una inquietud sobre el medio ambiente en general, sobre el tema de la conservación de nuestro planeta. Ellos son el futuro de nuestro país, el futuro de la humanidad, y la Tierra está muy comprometida por nuestra culpa. Es decir, los hombres somos los únicos causantes del deterioro tremendo que se está ocurriendo en la Tierra. Y tomamos el tema de la lluvia ácida provocada por las emanaciones de Candiota en Río Grande del Sur. Eso fue una excusa de tema que los alumnos van a trabajar sobre ese tema midiendo la intensidad o no de acidez de las lluvias acá en la zona, en Tranqueras. Las tres escuelas y el liceo van a estar trabajando en ese equipo. Pero simplemente esa es una disculpa para despertarles sí a ellos lo que nos parece muy importante y a la IOS Internacional le parece muy importante, que es la preservación del medio ambiente. La IOS Internacional en 1972 ya hizo una declaración sobre el medio ambiente y la preocupación que tiene la organización con este tema. Un trabajo en conjunto del Club de Leones Tranqueras y el Club de Leones de Riviera Chico permitió reunir a los alumnos acá y el compañero ingeniero agrónomo Claudio Barbosa fue el encargado de darle la charla central sobre el tema. Lo importante es la participación, los alumnos participaron, preguntaron qué era eso justamente lo que queríamos en esta primera instancia. Bien, hacia ahí apuntábamos Barbosa la pregunta, o sea, nos llamó la atención de la manera que participaron los jóvenes estudiantes. Fue así, ¿verdad? Sí, fue así, sí. Para nosotros es un privilegio llegar hasta Catranqueras y gentilmente aceptar la invitación del Club de Leones de Tranqueras para participar de esta jornada. Fue una buena excusa el hecho de venir a plantear el tema de la lluvia ácida acá Tranqueras para también plantear todo el problema del medio ambiente en general, ¿verdad? El deterioro que está sufriendo el aire por los contaminantes de impulsores de aerosol, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de capas arables de los suelos, la agresión por plaguicidas agrícolas de la fauna y flora, la agresión por quemadas, que resulta cada vez más relevante para Tranqueras, puesto que es un área forestal y eso no solo deteriora al medio ambiente, sino que puede traer algunos inconvenientes para los vecinos, como ya ha sucedido acá. Y también aprovechar, ya que en esta zona tenemos un acuífero importante para, de alguna manera, decir que el agua contaminada también contamina los acuíferos y que ese recurso riquísimo que tiene nuestra zona también en algún momento puede verse afectado por la contaminación. Bien, arquitecto, esta charla no se limitó simplemente a una simple conferencia, sino que vimos que ustedes hicieron algunas demostraciones prácticas, trabajaron con los chiquilines. Sí, no, simplemente les enseñamos el mecanismo de la medición, que es un mecanismo muy fácil, simplemente tener un balde de plástico en condiciones limpias, total, para poder recoger la lluvia y se va a centralizar la medición en el Liceo de Tranqueras, perdón, y allí los chicos van a participar trayendo el agua que se ha captado en las lluvias y allí hacen las mediciones y se va a seguir un cronograma midiendo, tomando promedios. Bien, les avisamos que no todas las lluvias van a tener acidez, porque todo depende también de los vientos, del sistema de vientos. Pero lo importante es despertarles a la juventud, y esto es lo que quieren los leones aquí en el mundo, despertarles la inquietud sobre este tema tan, tan importante que es nuestro medio ambiente. Nuestro sistema se deteriora a pasos agigantados. El hombre está en permanente agresión a la naturaleza y la naturaleza es... Hay muchos elementos que son perecibles y no recuperables. De ahí que ellos tienen que tomar conciencia, y esta es nuestra intención, de que con sus conductas en sus casas van a ser ellos los primeros propagandistas de esta acción a nuevamente buscar el equilibrio del hombre con la naturaleza. Ramón, siempre unidos los clubes de Rivera y Tranqueras para trabajar en conjunto por la población. Muy bien, yo quiero en primer lugar agradecerle a esta gente, que se ha tomado el trabajo de venir un día de trabajo a Tranqueras, y en realidad, cuando tengan alguna cosa interesante como esta, deseamos que siempre se acuerden de nosotros, porque mucha falta hace sobre todo hablarle a la juventud sobre estas cosas, que tantas faltas le hace. Muchas gracias. El presidente me gustaría que nos diera su impresión de esta visita. La verdad que para nosotros es un gusto venir a Tranqueras, no solamente para, o sea, como amigos, sino en estos casos que el tema es fundamentalmente el medio ambiente, concientizar a los jóvenes para, una vez que ellos ya no sean jóvenes y sean los encargados de llevar la responsabilidad de dirigir un país, o sea, ya tener esa inquietud de saber, de prepararlos para enfrentar lo que nos viene por delante. Y bueno, es un gusto estar acá con ustedes y trabajando en conjunto con el Club Tranqueras. Bien, seguramente será una satisfacción trabajar con jóvenes que se interesaron a través de la entrega de folleterías y otros trabajos que ustedes realizaron de temas tan vigentes, ¿verdad? Bueno, sí, en realidad esos son los protagonistas. En este caso estamos muy reconfortados de cómo nos recibieron y la inquietud de los jóvenes liceales y escolares, que cómo participaron y estamos seguros que de ahí ese protagonismo se va a multiplicar. Y por lo que preguntaron durante la charla, se denota un interés por el tema medio ambiente y eso nos trae acá y a nosotros nos resta más que agradecerle al Club de Leones de Tranqueras y a ustedes por difundir esto. Muchas gracias. Cerramos con el arquitecto, el agradecimiento. Bienvenido siempre, arquitecto. Muchas gracias a ustedes, que siempre son portavoces de las tareas de la comunidad de Tranqueras y portavoces de las tareas de los leones de Tranqueras y en este caso de los leones de Rivera. ¡Gracias!